En el siglo X, Azderramán III, el califa de Córdoba y el monarca más poderoso de toda Europa, ordenó levantar Medina Zara, una ciudad tan hermosa como efímera. Su hijo, a la que en segundo creó en ella una soberbia biblioteca con más de 400.000 volúmenes que atesoró todos los saberes de su época. Córdoba fue por aquel entonces la capital de la cultura y el libro. Cada casa de prestigio debía gozar de una bien útil biblioteca que rivalizaba por los manuscritos más raros o antiguos. Córdoba también fue un centro de extraordinaria importancia para la transmisión de la cultura helenística hacia occidente. La caligrafía es la geometría del espíritu, dijo un místico sufí. La Córdoba Omeya fue el mayor centro de copistas y calígrafos de toda la Europa en su momento, con una increíble producción de más de 60.000 libros al año. Las copias se hacían primorosamente a mano por mujeres calígrafas, algunas de las cuales conseguían copiar un Corán en tan solo dos semanas. Los calígrafos se reconocían por el tintero de cobre colgado en su cinturón y utilizaban el cálamo, una caña recta y perfectamente afilada. Existían dos tipos de tintas, la madat, fabricada con ceniza y carbón triturado disuelto en miel y goma, y la hirp, realizada con una sustancia vegetal llamada gaya, obtenida de la reacción de alguna planta ante las picaduras de los insectos. Justo a finales del siglo X se produce la entrada occidente del secreto chino mejor guardado, el papel. Poco a poco el suave pergamino fue sustituido por el papel de trapo, de lino y caña. Alaquén II fue un califa culto, bibliófilo, muy alejado de las aficiones militares de su padre de Ramán. Sin embargo, pues supo mantener su frontera y además alcanzar una razonable paz con los reinos vecinos. Vivió en la hermosa ciudad de Medina Zara y pasó horas paseando, leyendo y acariciando los libros atesorados en su biblioteca. Para enriquecerla con nuevos fondos, enviaba emisarios a las principales plazas culturales del mundo, como Bagdad, Damasco y el Cairo. En su afán por poseer los primeros ejemplares, Alaquén contrató para su exclusivo servicio a un escribano en Bagdad que tenía por única misión copiar cualquier nuevo libro de cierta importancia que se publicara. Su ansia de coleccionismo llegó a bordear el fetichismo por su manía de poseer las primeras copias. Es famosa su anécdota de enviar una orden de compra junto a una bolsa con mil dinares para adquirir una ingente recopilación de la poesía y música conocida como el libro de canciones, escrita por el sabio Is Fajaní de Mesopotamia. Su única condición fue la de adquirir la primera copia para que nadie se le pudiera adelantar en su lectura. Podía permitirse esos lujos. Era uno de los monarcas más ricos de su tiempo. La biblioteca de Medina Zara llegó a alcanzar tal importancia, tal relevancia, que los nombres de sus responsables pasaron a la historia, como también ocurrió con la biblioteca de Alejandría. Sabemos que su director fue el unuco Tarit, que su secretaria fue una célebre poetisa y gramática llamada Lubna, que el siciliano Abul Fadal fue el jefe de los cuadernadores y que Al-Baghdadi, expresamente reclutado de Oriente, el de los copistas y calígrafos. La biblioteca llegó a atesorar la fabulosa cantidad de 400.000 volúmenes, meticulosamente catalogados. Al-Haken fue algo más que un simple coleccionista de libros. Era un voraz lector que anotaba en sus libros sus propias reflexiones. Cuando Europa estaba sometida a la barbarie feudal, este rincón de la España musulmana fue regido por un erudito, que amó más a los libros que al poder. Pero la maldición que persigue a la biblioteca mostró una vez más su cruel eficacia en la Córdoba califal. El fanatismo religioso de los alfaquíes, doctores en el Corán, odiaba lo que de luz, apertura y heterodoxia significó Medina Zahara y su gran biblioteca. En tiempos de Ixén II, hijo de Al-Haken II, el dictador militar Al-Manzor mandó quemar en una gigantesca hoguera pública una gran parte de la biblioteca para ganarse la voluntad de los integristas. Todos los libros que no correspondían a los dictados coránicos fueron destruidos. Los que sobrevivieron a la salvaje quema fueron mal vendidos, perdidos o saqueados en las crueles guerras civiles cordobesas de los siguientes años. De los 400.000 volúmenes que llegó a albergar la biblioteca, uno tan solo, descubierto en 1938 en una biblioteca de Fez, ha llegado a nuestro día. Tristemente, Medina Zahara y su biblioteca fueron pasto de la llama. Sin embargo, su recuerdo ha llegado hasta nuestros días, bien merece figurar en el Olimpo de la grande biblioteca de todos los tiempos.